Música Sí, bueno, acá estás ubicado geográficamente en el centro más o menos de Puelches y Casa de Piedra. Lo que estamos haciendo son los contrafuegos de la provincia, bueno, por supuesto para la prevención de los incendios. Bueno, acá estamos trabajando con rastra, moto niveladora y topadora. Esas son las tres máquinas que estamos usando. Y los trabajos, bueno, viene la topadora abriendo el camino, después emparejamos con la moto, hacemos el camino para pasar, digamos, con los autos, con la moto. Y por último va la rastra, que ahí queda finalizado el trabajo. Bueno, ya terminamos la 124, que era todo rastra. Y ahora vinimos acá a la 157, que estamos trabajando con topadora, que es los que los pidieron. Pero aparte de topadora, estamos trabajando con moto niveladora y rastra para que quede el trabajo bien. Sí, se observa el terreno, se hacen las mediciones. Nosotros nos exigen 24 metros, pero estamos haciendo 25 por el excedente de los bordos. Y ahí vamos, primero se mide con la camioneta, vamos dejando señales, y ahí arranco yo con la topadora y vamos rompiendo el monte. Y está bueno que se pueda hacer una inversión. Esto está muy bueno, porque hacía muchos años que no se hacía. Y creo que esta inversión vale la pena para poder combatir los fuegos. Está muy buena la idea.